ubicados partieron por los palos Conde Brolo que en la delantera lo sigue el Choropalta y Guanoche Tomás saca ventajas por fuera avanza Ciraloco, va tomando la delantera el segundo para Che Tomás, el tercero Dixon Garra, en el cuarto puesto Conde Brolo, quinto y último a pescueso el Choropalta girando la curva de los mil metros Ciraloco aumentó a siete cuerpos su ventaja el segundo lugar se ubica por afuera Conde Brolo, en el tercer puesto más abierto la ventaja, el Choropalta cuarto Dixon Garra, quinto y último a dos cuerpos, Che Tomás comienzan a girar la curva final Ciraloco, dos cuerpos, lo sigue el Choropalta el tercero Dixon Garra al tercer lugar Conde Brolo en el cuarto Dixon Garra, quinto y último Che Tomás al entrar a tierra derecha, Ciraloco aumentó a tres cuerpos su ventaja sobre Conde Brolo el tercero para el Choropalta cuarto Dixon Garra, quinto Che Tomás a un cuerpo último doscientos del clásico ilustre municipalidad de Concepción mantiene Ciraloco la delantera comienza a cortar distancia Che Tomás por el lado interior y por fuera atropella Dixon Garra a cincuenta metros del disco el defensor de Letú Sanbeca con ventajas apreciables en la delantera y gana Ciraloco a Che Tomás el tercero Dixon Garra, cuarto Conde Brolo quinto y último el Choropalta